¿Hay algo que puede hacer para que te sientas mejor? Respira hondo ¡Uy pobre! ¡Ay pobre! ¿Alguna salida ahora pero en el autobús grande? ¿Más tres? Yo no sé si soñé pero escuché explosión ¿Son para comer o para... ¿Qué? ¿Para comer? ¡A ver! Gente vendiendo también coco, agua, cerveza ¡Es precioso! Yo sin aire pero llegué ¡Qué increíble que es este lugar! ¡Ay está difícil la situación mía ahora! Se puede ir por debajo de esta piedra Y vaya a saber dónde salimos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Garrad! ¡Oh! ¡Uy! Me vuelve un poco el cuello De tanto tenerlo duro para no salir volando Unos momentos después ¿Cómo te sentís mi amor? ¿Alguien te decía fruta? ¿Estás mareada? Muchas curvas Ahí están bebiendo una papaya Entraron los vendedores Traté de respirar hondo Y la bolsita esta Quédatela ahí en la mano por las dudas Igual eso No se pasa todo Es que no tengo otro Si llegas a vomitar O vomitar ahí adentro Pobrecita Lizana está muy mareada Es la primera vez que siento miedo de andar en hombre ¿Hay algo que podés hacer para que te sientas mejor? No Respirá hondo Ya llegamos Falta poco ¿Aguate? Si Para que vea Guatemala Si Adiós Falta Cuando llegue el paviso ¿Eh? Ya está mejor Ya está mejor Minzanita Te estaba riendo Hace un minuto Alguien comió frijol Y acá en el autobús Y hay olorcito a frijolcito Mirá como hace río Uy pobre Ay pobre Ay pobrecito No Justo que se estaba empezando a reír Y sentir mejor Se rompió la cabeza Mi amor Hay olor a frijol Pero frijol que está saliendo por abajo No por arriba Miraflores Si Ahí vamos Vamos Llegamos Gracias chofer Buen trabajo Dios los bendiga Chau Pobrecita Mi amor Estaba muy mal Buen día gente ¿Cómo están? Todavía no No los saludamos Estábamos arriba del autobús Y a la ida Cuando fuimos para El lago de Atitlán Que es el video anterior Si no lo vieron Está buenísimo Le recomendamos verlo Fuimos en una parrillera también Y para volver Decidimos hacer lo mismo Solo que de esta vez No sé si vino por el mismo camino El chofer O el chofer venía más rápido Y la verdad Nos sentimos un poco mal Lizana quedó Ahí está A media Le dieron náuseas Le dieron náuseas Se sintió mal todo el camino Y yo también Pero a mí no me agarraron ganas de vomitar Sino que Me puse bastante nervioso Y me daba miedo Que no sé Que pierda el control Y pase algo Pero en realidad no pasó nada Terminó todo bien Llegamos bien Fue nomás un susto Mi sanita todavía se está recuperando Pobrecita Ahora estamos en La capital Ciudad de Guatemala Estamos acá en el shopping Miraflores Vamos a comer algo Creo que por ahí no se puede pasar Mi amor Ah, te va a sentar Lizana quedó muy mal Vamos a comer algo Tomar un jugo o algo Si te calmás Parece que todavía Se está moviendo el piso ¿Viste? Ahora que me senté acá Siento todavía como si estuviera Es que venía muy rápido Como a 150 creo No sé En mi cabeza Parecía esa velocidad Y uno no está acostumbrado A tanto Pero es una aventura Que se yo Vamos a la placita de alimentación Mi amor Vamos al baño Vamos al baño Vamos Y de acá de Ciudad de Guatemala Tenemos que irnos Hacia otra terminal de autobuses Para tomar Un otro autobús Que nos va a llevar Al próximo destino ¿Está mejor mi amor? ¿Poquito? Bueno Miren que comida rica y sana Ya la segunda vez que comemos en ese lugar Se llama Go Green Nunca hay fila Y es re barato Y sano Estas dos ensaladas Con el jugo de limón 105 quetzales Buen provecho mi amor Ahora vamos a sacar un poco de detectivo También compramos un chip de internet De claro Y tiene 6 gigas por 7 días Bueno ya estamos en el drive ahora Nos vamos al terminal de Monjas Blanca Es una terminal de autobuses Que hace transporte más de larga distancia Y ahí vamos a tomar el bus Para ir hasta Cobán Para así poder llegar A nuestro destino final Que se llama Semuc Champé Llegamos al transporte Monja Blanca Vamos a preguntar ¿Quién es para Cobán? Para Cobán ¿Alguna salida ahora pero en el autobús grande? ¿Más 3? Sí En una hora ¿Cuánto está? 105 de barrio 105 ¿Cuántas horas demora hasta Cobán? ¿5? Bueno, 2 Estaba el chiquitito que salía ahora Para Cobán Que costaba 75 Que chales por persona Pero no lo agarramos Porque Lizañita pobrecita Ya está muy mareada Y ahí vamos a ir apretado otra vez Y bueno Entonces compramos el autobús grande Costó 205 que chales Los dos Y sale de acá una hora Nos trajeron con este Transbordador chiquitito Lo sacaron de la ciudad Y ahora vamos a agarrar el grande Donde vamos a tener un trayecto Más o menos de 5 horitas 1 y 2 mi amor Acá Voy a intentar dormir Intenta dormir mi amor Que te mejoras Bueno, llegamos mi gente Acá está nuestro Airbnb Estamos muy cansados Hoy viajamos todo el día Como 10 horas Lizañita ya se mejoró Estoy mejorando Pero me afectó Para el resto del día Es que manejan muy radical Después del último bus Ya era más tranquilo Especialmente los que manejan Los encuentros a la capital Es los más radicales de todo Bueno, ahora nos vamos a ir a comer algo Porque estamos muertos de hambre Este Airbnb nos costó 20 en la noche Estamos en Cobán Y queda a más o menos 2 horas Del próximo pueblo Que tenemos que ir Para llegar a un lugar Sorprendente de Guatemala Así que ahora nos vamos a descansar Mi gente Vamos a comer algo Y nos vemos Mañana Buen día gente Hoy nos despertamos Nos tocaron la puerta A las 7 y media No sabíamos que estaba pasando Pero resulta que una señora Nos estaba esperando Con este desayuno Que está incluido En el precio del cuarto Por Airbnb O sea, si lo quieras por Airbnb Te despiertan Con este desayuno Impresionante ¿Qué te pareció mi amor? Uy, se ve muy rico Pero estoy con un cansancio Pobre Lizana Yo no sé si soñé Pero escuché explosión Para mí soñaste Porque yo no escuché nada Y dormí fenomenal Bueno mi amor Buen desayuno Gracias Bueno mi gente Estamos acá en la última parada Para agarrar el bus Para Semuk Champaign Que es nuestro destino final Pero estábamos acá Bajándonos en el punto Y vimos Esto Y nos llamó tanto la atención Que le digo Lizana Vamos a ver que lo Guau Mirá Lizana Son pavos reales Guau Buen día Son pavos reales Son para comer O para Para comer Nunca comí Son ricos Guau Ay, acá hay gallina Gracias señor Mirá cuántos hay ¿Cuánto cuesta uno? Por curiosidad 300 300 que están Gracias Hembra Hembra ¿Viste mi amor? Si es hembra 300 que exhalde Mirá Guau Es la primera vez Que lo veo en mi vida Me da un poco de pena ¿Eh? Me da pena No, claro Da penita Da penita Pero es parte de la cultura Y lo compran para comerlo Si lo compramos en el supermercado El proceso ya estaba hecho antes Que lo vimos Exacto Solo me parece increíble la forma que lo venden Porque es tan vivo y en el propio mercado Y hay flores y ahí hay más Mirá Y hay gallinas también Y gallas Bueno, vamos al bus Buen día Buen día Creo que el bus lo agarramos ahí Mi amor ¿Cuántas? Hay mucho fe ¿Y el alquí? ¿El alquí? Hay mucho fe ¿Cuántas está, amigo, para el alquí? ¿Cincuenta, jefe? ¿Por persona? 50 por persona Bueno 50 por persona El último proyecto Para llegar Pero buena noticia Encontramos un hospedaje al lado del río Así que cuando llegamos ya tenemos todo ahí Tenemos todo preparado ya Y listo Podemos desarmar Conseguí un Airbnb que queda pegado al río Por 20 euros Así que ahora nos vamos en esta minivan Tenemos que viajar dos horas Cuando llegamos a Lanquín Tenemos que tomar otro transporte Que es más o menos unos 20-30 minutos Una 4x4 ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Vamos, vamos a pagar yo una vez el chico Y ahí yo una vez ¿50? ¿Cuánto está? ¿Tienes cambio? No No, no Yo voy a echar Hace calor acá Sí Mira Siempre quisiste ir en la chapa Siempre No sabés lo contento que estoy Y hay gente que me preguntaba en Instagram Mateo, ¿valdrá la pena ir a Guatemala? Tengo mucho miedo Lo que dicen en internet Creo que no necesito ni responderlo Ni aventura por todos lados acá Está muy bueno Uy Ya estamos más cerca, mi amor Falta poco Usé una estrategia milenar de negociación, Lizana Yo ya sabía que costaba 25 Pero siempre te quieren cobrar un poquito más Entonces cuando llegué le dije 25 cada uno Ah, bueno, sí, vamos Gente vendiendo también coco, agua, cerveza Gracias Ya compramos una agüita, gracias Uh, se llenó Tenemos que esperar unos 10 minutos acá ahora Para seguir viaje No sé por qué Pero hace mucho calor Al final llegamos Quiero sacar esos pantalones Porque hace mucho calor Debe a ser unos 30, 32 grados Más Más la humedad Selva tropical guatemalteca Lizana ya encontré un amiguito No, hay como cachorita Qué lindo que es Tiene ojos azules Y es tan rovecito Qué precioso Dice que se baña todos los días en el río Que está re limpito Y se nota Es precioso Este, gente, es nuestro alojamiento Que va a ser hasta mañana Es una cabaña de madera Nos costó 25 dólares la noche Sirve en comida también Por 50 quexales más o menos Que son como 5 dólares Platos bien abundantes Porque no hay donde comer Y está pegado a las orillas del río Donde después vamos a, bueno A conocer más y este lugar tan místico maya En la selva guatemalteca Tenía sed, pobrecita Bueno, mi gente Llegamos acá a comer A un restaurante que estaba más o menos A 100 metros donde estamos parando Un restaurante que sirven Más o menos 4 tipos de comida Pollo frito, pollo asado Pescado Pescado Y carne Y carne también de res Tienen Una familia maya Que vive acá Porque este territorio es de ellos Después les voy a contar un poquito más la historia Y hacen todo de una forma bien primitiva Con fuego de leña Ustedes se van a hacer liso Y agarran su fuego Y dicen, fue Y ya está Oh, qué rico Mirá, Lizana, palta Una más Que me encanta la palta Aquí hay arroz Ahí está el arroz Bueno, mi amor Servime Un poco de este Los picles Ahí está Cebolla y remolacho No sé Ah, rábano Uy, qué rico rábano Me gusta más todavía Lizana, poneme mucho de eso Que me encanta Tomate con cebolla Y creo que tiene cilantro Esos son frijoles Volteados Porque están hechos puré Sí Hace bien el brócoli Que comer Un brócoli Me gusta Lizana, serviendo un poco de arroz ¿De dónde son ustedes? Yo nací en Argentina Me crié en Brasil Pero vivo en Estonia Entonces, ¿a dónde queda su Estonia? Al lado de Rusia Ah, al lado de Rusia Sí Ella es Estonia Ella habla en el idioma Estonia Y yo hablo español, portugués, inglés Y un poco de sutujil Ah, bueno Aprendí en el lago Atitlán Ya, ahí está su polo Gracias, señorita Todo lo que más me gusta Hola Gracias 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 Esto es una experiencia única en tu vida Todo desde... ¿Dónde está? Cobán, ¿no? Sí Sí De ahí hasta allá... ¿Lanquín? Los nombres son muy difíciles Sí, sí, Llanquín Vinimos por los pueblos Y ya se pudo... Ya se pudo ver El interior del país, ¿no? Claro Probá la tortilla, mi amor Casera A ver si le sentís gusto diferente Wow No, es increíble ¿Cómo te sentís? No puedo ni hablar, pobrecita Hace mucho calor Acá tenemos el cartel Mi amigo ¿Todo bien? Sí ¿Cuánto está la entradita? 50 que tal 50, le pago dos personas No, hasta el fondo tiene que pagar Como lo vi con la carpeta Pensé que era aquí Ah, no Disculpe, amigo Hay también un montón de cacao por todos lados Claro Porque acá hay... Acá es tierra maya O sea, esos cultivaban el cacao Y el café también Mira Mini cacao Ajá Seco Seco La plantita ¿Querés mango? Hay mango Gracias, gracias Muy amable Hay mango, hay sandía ¿Hay zapatos para el agua? Gracias Ah, tienes zapatos para el agua Sí, porque hay pies Bueno, mi gente Acá estamos entrando dentro de lo que es Samuk Champey Es que venimos tanto hablando Pero hasta ahora no dijimos bien lo que es Pero Samuk Champey en realidad es un enclave natural Una reserva biológica Tiene más o menos unos 130 kilómetros cuadrados de extensión Y aquí habitaba una tribu maya llamada Epchi Ellos vivieron aquí por muchísimos años Son los propietarios de estas tierras A pesar de que hoy esto esté administrado por otra entidad Y acá ellos se dedicaban a cultivar el cacao y el café principalmente Samuk Champey significa donde el río se esconde debajo de las piedras En idioma maya Porque ahora van a ver al río que vamos a llegar Y que justamente es el que alimenta las pozas de agua Que formaron casi que piscinas naturales increíbles Y la historia de acá también es un poquito triste Porque durante varios siglos Estas tierras pertenecieron a abuelas y abuelos quechíes Que era la tribu maya que habitaba acá Pero yo no sé precisamente si fue en la primera guerra mundial O hasta un poquito antes Llegó una colonia de inmigrantes alemanes Que vinieron a explotar las tierras para el cultivo de café Cuando ellos llegaron acá forzaron a todos los indígenas Que habitaban en este lugar A trabajar prácticamente en situación de esclavitud Para colectar el café Y a cambio no le sacarían su casa Allá por la década del 40 Un poco antes del inicio de la segunda guerra mundial Abandonaron las tierras Y así fueron tomadas y vendidas Si no me equivoco a una cooperativa Que fue siendo pasada de mano en mano Hasta que últimamente Ahora hace parte me parece a mí Del gobierno Y es administrado por él Por el turismo del municipio Pero no es más parte de los indígenas Como era en el inicio de la historia Ahora lo más curioso de este lugar Es que en la década del 50 o del 60 No me recuerdo bien Un guatemalteco vino a nadar a estas aguas Y se estaba ahogando Tuvieron que llamar al rescate Y cuando lo vinieron a rescatar Descubrieron este río Que formaba esas pozas impresionantes Entonces hace muy poco tiempo Que este lugar fue descubierto Y se está transformando en uno de los paraísos naturales más famosos de Guatemala Hay también mirador acá Para ver la vista Las pozas Tal vez más tarde Ahora con la panza llena Llegamos Yo sin aire pero llegué Que increíble que este lugar Es precioso Y está entre un valle Ajá De todos lados hay montaña con naturaleza Y el río pasando Son varias piscinas que se formaron entre medio de las rocas Yo vi una imagen cuando pasó el huracán Creo que el año pasado Esto era todo marrón Con una velocidad de agua muy grande Y no se veía como es Debe ser Entonces Si hay huracanes Este lugar se desrumba Hay una biodiversidad increíble acá Fíjense Y está todo rodeado Por la selva tropical Ahí está la florcita O tenía tres La monja blanca Creo que tenía tres Y era hacia arriba Pero podría ser mi amor Está fresca el agua Y respaloso Hay que tener cuidado Los zapatos de agua vendrían bien Si tienen Tráenlos También pueden comprar ahí arriba Otra cosa increíble de este lugar Es que el agua Tiene un color Dependiendo el día El sol Como esté Un color muy cristalino Casi que transparente Y acá van a ver en la roca También Esto blanco Que se puede ver acá Y en el fondo también de las pozas Es porque Acá hay formación De terrazas Como se puede ver acá Con agua Que tienen carbonato de calcio Que es una reacción química natural Que se produció acá Y es lo que le da el blancor A todo este lugar Mirá Lizana Por allá hay unas pozas Cuidado para no resbalarse Los estoños saben caminar en el piso Entrenamos toda la vida Con el hielo Claro Ay, qué rica que está el agua Qué transparente que es Qué belleza de lugar Yo ayer en el bus Cuando estaba llorando Sentía mal En mi cabeza dije Cuando llegamos a la ciudad Compro el pasaje Me voy a casa Lo mal que estaba Mateo dijo No, espera Ya vamos a llegar Es la primera vez en la vida Que con Lizana entramos Dentro de la selva Tropical De Centroamérica No habíamos tenido Una oportunidad así Y la verdad que Siempre que vamos A un lugar maya Como también fuimos Al agua Titlán Como también pudimos Ir a Chichen Itza Se nota como elegían Lugares magníficos Para hacer su asentamiento Para vivir Porque son realmente Lugares mágicos Que después se transforman En destinos turísticos Impresionantes Mis pies no sienten frío Pero les pongo así Los pececitos Me están mordiendo los pies Como que me limpian Los pies así No mordiendo Pero como que me Me dan besitos así Agarren el Mi piel bien Como afuera hace bastante calor El agua es refrescante Si fuera agua caliente Creo que No sería lo mismo Agua volcánica Por ejemplo A mí también me pica ¿Viste? Tenemos mucha piel vieja El queso El queso camarón Te limpian Y me pareció también Que los precios Están muy buenos Para venir El alojamiento Re bien Qué buen destino A muy buen precio Y con aventura incluida También para llegar hasta acá Uno Dos Tres Qué rico Acá Lizana Nos quedamos Hasta las siete De la noche Ya te aviso Acá no me voy Sí Al parque cierra De la seis Creo Bueno Ya estuvimos como una horita Ahí en la poza Disfrutando Relajando un poco Ahora vamos a ir a investigar Un poco más arriba A ver si descubrimos Algo nuevo Vemos que allá arriba Se puede subir Había gente Así que vamos a intentar Llegar hasta allá Y ver si hay más pozas De agua también Bueno mi gente Como ustedes ya me conocen No me pude contener Y tenía que venir a explorar Un poco más Estas pozas De agua cristalina Porque se puede subir Y quiero ver Qué hay hacia allá arriba Está un poco difícil Porque patina mucho Y tengo mucho miedo De que se me rompa La cámara Y imagínense Pierdo todo el material Pero estoy yendo Con todo el cuidado Del mundo Y confiando Que mis manitos No me van a fallar Fíjense Más piedra Con el calcio Y se van a quedar allá abajo Hay más gente acá Ay está difícil La situación mía Tengo solo una mano Y no me puedo mover Me siento atascado acá Ay Si me resbalo Chau teléfono Chau video Estoy un poquito desesperado ahora Necesito agarrar los huesos Hay unos huequitos acá Vamos de a poco Vamos de a poco Ay lo conseguí Gracias Diosito Llegué Casi en el final Casi 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 Me falta un escalón todavía Llegamos Guau Guau Hay más gente acá arriba Que allá abajo Miren las raíces De los árboles Eso Guau Y sana Está allá abajo sentada Ni me ve más Guau Acá se pueden ver las pozas Increíble Guau Miren las raíces de esos árboles Todas salidas para afuera Qué loco eso Creo que por acá se puede ir caminando Las diferentes pozas No habíamos descubierto ese camino antes Miren acá hay mucho más para ver y hacer La verdad que estoy muy emocionado De estar en la selva Para cerrar con llave de oro Me encantaría ver un quetzal Pero no sé si eso será posible Dicen que es difícil encontrarlo Yo nunca había sentido y vivido el calor de la selva Y es realmente un calor muy fuerte Como si el calor no estuviera todo acá abajo No se va Los árboles La humedad que hay Se siente un calor muy intenso Diferente del calor cuando uno está en la playa O en otro tipo de altitud y lugar Bueno vamos a ver ahora si vuelvo Y llego a buscar a Lizana Para llevarla a conocer estos lugares que descubrí El camino sigue todavía mi amor Mirá para acá Pero Che y para acá que hay Sumidero ¿Qué será esto? 95 metros Sumidero En portugués sumidero es desaparecer Sumir Una cosa para bañarse será Para tirarse así Un hoyo Un hoyo Capaz Mirá mi amor Ahí donde empieza el río Que llega Y va llenando todas las pozas Desde acá se ve la más grande Pero si vamos un poco más allá Donde está la raíz del árbol Se ven todas las otras Bueno mi gente Vamos a dar entrada ahora Subida al mirador 500 metros para arriba Ahí son las 4 No se puede No se puede ¿Por? Muy tarde Muy tarde Claro Cierra a las 6 ¿Cuánto va para subir una hora? A las 4 Para ir a todos Bueno Gracias amigo Hasta luego Vamos a ir a la cueva Mira ¿Qué te parece con las pruebas que descubrí? ¿Se puede ir por debajo de esta piedra? Vaya a saber dónde salí Eso me da mucho miedo de la voz ¡Qué lindo! Desde este lugar lindo nos despedimos Le agradecemos por habernos acompañado Y nos vemos en el último video de esta aventura por Guatemala en breve Suscríbanse al canal si les gustó, denle un me gusta Y muchas gracias por seguirnos Un beso grande, los queremos ¡Chao! Y ahí estábamos pasando la tarde con los perritos A ver si se fue a tomar agüito Venían muchas, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Se quedó toda mojada ¡Ay, pobre! Uy, tenés que ayudarlo a que suba, digamos Bueno, ya voy ¡Esto, jaja! ¡Sí, tabii! ¡Gracias! ¡Gracias!